La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, participaron en el lanzamiento de la campaña nacional La Quina del Bicentenario, Revaloremos Nuestro Árbol Emblema. Por ello, la actividad se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Lima, donde ambas autoridades, luego de cantar el himno nacional, brindaron detalles de la importancia de esta planta oriunda del Perú. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Lima y también reconocer el trabajo tan importante que hace el Ministerio de Desarrollo Agrario impulsando esta campaña de recuperación de símbolos que constituyen valores patrios. Hoy día hemos plantado transitoriamente en una maceta un árbol de la quina, bueno, un plantón para que luego crezca y se convierta en un árbol, como un símbolo también de lo que significa el trabajo articulado entre el nivel nacional. Inmediatamente la premier y el alcalde formaron parte de la plantación de un árbol de quina en un macetero de la Plaza Mayor, dando inicio de esta forma a la campaña centrada en el cuidado y forestación del árbol de la quina. Para mí como alcalde muy grato poder estar aquí en el corazón de nuestra capital con este acto que es un acto propiciado por el Ejecutivo para revalorar lo que es uno de nuestros símbolos que están en el escudo nacional, el árbol de la quina y revalorarlo en el marco de las celebraciones por el Día de la Tierra. Por otro lado, la titular del Consejo de Ministros se mencionó acerca de las elecciones presidenciales que están en rumbo a la segunda vuelta, exhortando a los organismos electorales y a los candidatos que están en campaña. Todavía tenemos un camino largo hasta la segunda vuelta electoral y es importante que se generen espacios de información a la ciudadanía, espacios de debate alturado, espacios donde todas las propuestas puedan ser conocidas y de esta manera la ciudadanía pueda adoptar un voto informado. De otro lado, también queremos señalar que es importantísimo que los candidatos de ambas tiendas políticas respeten los protocolos sanitarios. Además, Bermúdez señaló que el gobierno seguirá con la promulgación de la ley que autoriza el retiro del 100% de la CTS. A la decisión de no observar la ley de CTS, como señalamos ayer, en principio esta decisión nos ha tomado tiempo poder adoptarla porque la compensación por tiempo de servicios tiene por objetivo precisamente dar una suerte de protección cuando una persona está desempleada. No obstante, hemos evaluado que estamos en una situación excepcional en que existen algunos trabajadores que necesitan complementar sus ingresos por diversas razones en estos tiempos de pandemia. Asimismo, se pronunció acerca de las ideas del Colegio Médico, quienes indicaron que el gobierno debería realizar cuarentenas focalizadas en este momento de la pandemia. Nosotros estamos tomando medidas focalizadas en general, empezamos con medidas focalizadas por departamento, ahora lo hacemos por provincia. Para trasladarnos de un punto a otro, muchas veces tenemos que atravesar el distrito y tenemos que adoptar medidas que son realistas y posibles de aplicar.